Música La silla número 26 y pase Joaquina El haber ido a Iniciativa México te aseguro que gané conocimiento, sabiduría y cómo estoy haciendo las cosas diferente hoy. Desde que inicie Casa Génesis, el reto fue enfrentarme a mí misma y enfrentarme a decir, hoy me desprendo de todo y me dedico el 100% a Casa Génesis. Llego a una comunidad, el problema es la higiene. Se tiene que escultar a una persona, revisarla y todo eso, y en la área de mujeres es más delicado. Me acondicioné un vehículo para poder atender o hacer ultrasonidos dentro del camión. Se compraron aparatos, se compró medicamentos para poder dar mejor servicio. Creció más la clínica, la credibilidad, el servicio. Incluso se mejoró en muchos aspectos las clínicas, ultrasonidos, aparatos nuevos. Si alguna vez les ha tocado ir a un hospital realmente de gobierno, te darás cuenta que el servicio, híjole, es como si vas a pedir un favor al doctor. El médico que trabaja con nosotros sí es meramente artruista, ¿no? Porque a veces se le apoya simplemente en algunas cosas. Si tú quieres, de 100 pesos se le dan 20 pesos. La finalidad es ayudar, tanto en cuestiones complementarias de salud como tal, como en cuestiones alternativas también de salud. Tiene 10 días que nació aquí en Casa Génesis. Me atendieron muy bien, estuvieron dos doctoras, tres enfermeras, está cerca y luego cuenta con un médico a las 24 horas. Yo conozco a los doctores, a sus hijos, hemos llevado una buena amistad con ellos. Como ven que hemos gastado bastante con mi hijo, no, no nos han cobrado. Y los felicito a la Casa Génesis, a todos, que hasta el momento han hecho bien a la gente, a la humanidad. Tengo un compromiso con mi que quiero en México. Y no por un año, por mientras los aparatos estén, te aseguro que yo los voy a renovar, porque se trata de crecer. No es la cantidad, sino lo que puedas hacer y multiplicar lo que te dieron. ¡Gracias!